Muy buenas a todos señores, sábado por la mañana y aquí estoy en el Cerro San Pedro. Hoy tenía que estar en la zona de Caín para correr mañana Cainejín, pero ayer por la mañana, media mañana, anunciaba la organización que se suspendía tanto el Cainejo como el Cainejín, porque las condiciones meteorológicas la verdad que eran muy malas. Yo he estado viendo algunas imágenes que han publicado y compartido y demás y la verdad es que estaba la cosa fea fea. Mucha, mucha agua, nieve a partir de una altura latente baja y mucho aire. Entonces la organización, pues con muy buen criterio, decidió cancelar las dos pruebas porque al final la seguridad de los corredores, voluntarios, organizadores y todo es lo principal y solo poner en riesgo a una persona pues no merece la pena. Con lo cual, una lástima, pero todo mi apoyo desde luego y solidaridad con la organización. Imagino que la decisión es bien jodida, pero sin duda, sin duda, si lo han decidido es lo 100% correcto. Pena por todos los que habíamos preparado, pena especialmente por los que ya habían viajado para allá, que había gente que ya había llegado. Y nada, pero estas cosas pasan en la montaña, no siempre nos permite correr. Llegamos una semana de sol, la semana que viene va a dar sol y justo el fin de semana sale un clima asqueroso y obliga, sin duda, a cancelar la prueba. Así que nada, una lástima, mucho ánimo a los organizadores y el año que viene, pues volveremos con el doble de ganas por la de este año y por la del que viene. Venga, un abrazo fuerte a todos.